¡Bienvenidos a Espacio Inmobiliario! El día de hoy tenemos una entrevista exclusiva con Omar López de Experiencia Financiera. ¿Sabían que para evitar fraude al tramitar su crédito hipotecario, el bróker hipotecario tiene que tener certificación? También tenemos las mejores noticias en el stand-up inmobiliario. Hablaremos sobre la tokenización inmobiliaria, qué es y en dónde se está llevando a cabo. Y el nuevo lanzamiento del plan de vivienda de Infonavit. ¡Bienvenidos! Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy en un episodio más de Espacio Inmobiliario. El día de hoy les tenemos un invitado especial. Él es Omar López de Experiencia Financiera y nos acompaña también en la Arquivalentín Parada. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos una estructura muy interesante de este episodio especial. Esperemos que les guste. Lo hemos preparado con mucho cariño. Y vamos a comenzar con historias que nos han compartido usuarios que siguen Espacio Inmobiliario. Le llamamos a esta sección, Historias de Créditos Hipotecarios. En donde nos han compartido por redes sociales experiencias que han tenido al momento de tramitar su crédito hipotecario, solicitarlo y adquirir su propiedad. Ok. ¿Listo para estas historias? Venga. La idea es que te comparto estas historias, te contamos la experiencia que han tenido y algún consejito, reflexión. Porque hay unos que dices, no hay mentes, están de ñañarazo. Sale. Ahí te voy a esto que le dicen, el crédito fantasma. A ver, Arqui, ayúdanos al leer. Hola a todos. Les cuento mi historia de terror hipotecario. Hace unos meses quería tramitar mi crédito y como no tengo mucho tiempo, contacté a un asesor independiente que me recomendó un amigo. Gran error. El tipo me pidió mil documentos y para rematar me cobró por gestiones urgentes después de meses sin respuesta. Fui directo al banco y adivinen, ni siquiera tenía registro de mi trámite. El supuesto asesor desapareció como un fantasma y yo perdí tiempo y dinero. Moraleca, no confíes en cualquiera con tu crédito. Es correcto. Es correcto. Siempre, normalmente cuando vayas a buscar un crédito y más tratándose de un crédito hipotecario, válida principalmente que esté certificado. Hoy en día nosotros que nos dedicamos a la gestión del crédito hipotecario, contamos con una validación o una certificación de nuestro trabajo. Y ese trabajo, esta certificación también nos abre la puerta con todas las instituciones con las que tenemos alianzas. Nosotros en la experiencia financiera tenemos 13 alianzas hipotecarias. O sea, tenemos 13 bancos con los cuales trabajamos a nivel nacional y estamos certificados para poderlo hacer. La Asociación de Brokers Hipotecarios de México, la Amex, en internet lo pueden validar. Es justamente donde nosotros estamos certificados y validados por ellos. Y los bancos también, hoy en día, validan que nosotros el expediente lo hayamos primero conocido al cliente y también hayamos integrado debidamente el expediente correcto para poder ingresarlo al banco y poder hacer el trabajo. Una duda, ¿de esta certificación que tienen ustedes, no sé, cargan con alguna credencial, lo tienen en sus oficinas al certificado, algo así? Sí, mira, físicamente sí contamos con algunas, pero las físicas, por temas de pandemia, no fueron actualizadas, ¿sale? Por el tema del contagio y todo este relato. Hoy en día contamos con una digital. Yo sugiero que si te dedicas a los bienes raíces, si tienes cliente que busca un crédito hipotecario a través de un banco, o tú eres cliente y buscas un crédito a través de un banco o de un asesor, como nosotros que nos dedicamos a esto, denominados brokers, este, valide siempre que cuente con su debida certificación, que no esté a nombre de otra persona, que esté a nombre de la persona que esté abriendo. A nombre del que te está, que es que es el crédito, porque puede serse de los casos que estén usando nombres de otras personas. Es correcto. Y otra cosa que también tienes que validar es mucho que cuente también con su validación ante INAI, con el tema de la secrecía de documentación, ¿sale? Esas abreviaturas que nos acabas de dar, Amex, Amex es Asociación de Brogues Hipotecario de México. Ah, perfecto, sí. Y importantísimo para los usuarios a la hora de buscar un crédito que tengan esa validación y esa certificación. Y que cuenten también con su aviso de privacidad. Por supuesto. O sea, el aviso de privacidad y confidencialidad. Porque obtienen datos de los usuarios. Son sensibles. O sea, la historia que está contando esta persona, este usuario. Independiente. Le dio los papeles a un desconocido. O sea, le dio su INE, su CUR, su constancia de situación fiscal. Y sus estados de cuenta y todo lo que tú quieras. Entonces, dices, bueno, ok. Sorpresa, no estaba en el banco. Pero también su identidad está volando. Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado con los asesores independientes. Y otra cosa, nosotros no cobramos por las asesorías. Qué importante, ¿eh? Que eso es un dato que comenta este usuario. Que le cobraron por la gestión. Y por trámites urgentes. Claro, de cómo estás hablando, ¿sabes? Ok. Mira, acá hay otra. Mira, ahí te va la otra. A ver. Le llamamos la tasa variable del infierno. Ok. ¿Qué onda equipo? Aquí va mi historia. Más de miedo que chistosa, la neta. Me ofrecieron un crédito hipotecario con una tasa variable súper baja. Al principio estaba feliz, pagaba poquito y todo bien. Pero de repente, ¡boom! La tasa de interés empezaron a subir más rápido que el precio del aguacate. Lo que antes era un pago mensual decente, terminó siendo un mega plomazo para mi cartera. No sabía si reír o llorar. En serio, cuidado con esas ofertas que parecen tan buenas para ser verdad. ¿Cómo ves? Pues mira, una de las cosas, normalmente los bancos se avientan unas ofertas. Y cómo las ves. Hay veces que vas a la sucursal, vas a hacer un depósito, vas a hacer un pago de tu tarjeta de crédito. Pues por el estilo, y ves el banner en la sucursal y dices, ¡ah, no inventes! Y está bien barata la tasa, ¿no? Y resulta ser que la letra chiquita está oculta y dice tasa variable o tasa sujeta a variaciones inflacionarias o de la TI, o variaciones de la TI, etcétera. Es curioso, pero sí, hace unos años hubo una oferta de un banco, no quiero decir el nombre, para no entrar en susceptibilidades. O sea, el tema es de que aventaron una de tasa de 7 por 5 años. Y todo el mundo se fue así de, ¡ah, está baratísima! ¡Vámonos con ellos! Pero no leyeron que la letra chiquita decía claramente que había una revisión en el año 5 y entonces iba a tener una variación. ¡Uy! Un ajuste. Un ajuste. Y entonces el ajuste iba a ser una contraoferta del banco de decir, ¿sabes qué? Te adhieres a esta nueva tasa o en su defecto te dejo a tasa libre. Y entonces, sí tuve llamadas de varios clientes. ¿Qué pasó acá? Justamente así de, oye, no, me están, tenía una mensualidad de 7 mil pesos y ahorita se me fue a 14 mil, ¿qué hago? Entonces, justamente, sí hay ofertas muy buenas, pero ninguna oferta tan buena es cuando no tienes la lectura de las letras chiquitas. De hecho, ahí también hay un caso de las letras chiquitas que nos dejamos, como tú dices. Pero, por ejemplo, en este escenario tienes una tabla de amortización que te hace, ¿no? Y va a los años. Sí. ¿Ahí lo pueden visualizar o están...? Con este esquema no. Con el esquema de tasa que está aquí, que es tasa variable. Inclusive hay unas regulaciones por parte de legislaciones actuales en el tema de crédito hipotecario que sí permiten este uso de créditos que son baratos, pero normalmente están regulados con un techo. Entonces, el techo para este producto en especial fue de 13%, 13%. Ok. Entonces, si contrataste un 7% a un 13%, de todos modos es muy alto. Claro. Pero tienes ese techo donde ya no te puedes pasar. Si la tasa subía, ibas a tener esa, ibas a haberte perjudicado. Si la tasa bajaba, pues el beneficio era para ti. Sí, 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 claro. O sea, era como un tema de jugar con la cobertura de tu tasa, pero el tema aquí es de que sí existe la regulación. Ahora, con este crédito sí existe una tabla de amortización, más sin embargo la letra lo dice así, es variable y entonces está sujeto a revisión. Y el sujeto a revisión es que, como les dije bien claro, en el año 5, empieza el año 5 y empieza el banco a contactar al cliente y a decir, vamos a renegociar tu tasa. Y entonces se hace un contrato de adhesión a la misma y se hace una actualización de la tabla de amortización en base a la tasa que haya quedado en el resultado de la actualización y de la negociación. Ok. Y por ejemplo, entonces, en este caso, porque claramente este producto existe, se maneja, ¿cuál sería el escenario ideal para poderte ir por una tasa variable? Si tienes un esquema de pago rápido. O sea, yo he tenido clientes que me dicen, mira, ¿qué créditos a corto plazo? Sí, o sea, les dices, mira, te doy el plazo de 20 años para temas de contingencia. O sea, de, no, pero es que lo quiero pagar en 3 años. Tengo la capacidad para 3 años. Sí, está bien, pero se te puede atravesar un perro, una enfermedad. Claro, imprevistos. Un imprevisto que no tengas en tu entorno controlado y no vas a poder cumplir esos 3 años. Entonces, si tienes un esquema de 20 años, tienes una parte cómoda que tú dices, puedo, puedo vivir con eso. ¿Vale? Cuando son tasas fijas y pago variable, es otro tema que le ayuda a pagar más rápido. Sí. Pero cuando tienes este tipo de tasas que son agresivas, son renegociadas, solamente si tienes el capital o la capacidad de pago para cortarlo en menos de 5 años. Entonces, sí, a plazos muy cortos, es que yo te podría recomendar esto. Gracias, pero tú ya sabes la importancia de que un asesor, un broker, te pueda recomendar y de esa manera que esté certificado, ¿no? Gracias. Me quedé con la duda. ¿Qué institución, en el caso, en el primer caso, te puedes denunciar cuando te ves en esa situación donde hay alguien que te está asesorando, te cobra y no está certificado y te está vendiendo un mal producto? Directamente, sí, tendrías que recurrir a Profeco, a Linae, por el tema de la información, al manejo de la información. Y a través del, no te podría decir que la famosa ABH, la famosa asociación de brokers hipotecarios, ¿por qué no está certificado? O sea, vas a denunciar un fantasma, alguien que no existe, pero sí puedes denunciarlo ante las autoridades pertinentes por el tema del manejo de la información. Ok, ahí tengo otra historia. A ver, aquí hay yo. Dice, letra pequeña que nadie leyó y vamos a ir relacionado con los amigos de pocas. Mi historia va sobre esas condenadas letras pequeñas que nadie lee. Todo empezó cuando firmé el contrato de mi crédito hipotecario. Honestamente, ni leí el contrato completo. Error. Confié en lo que me dijeron. Unos años después me doy cuenta de que el banco había vendido mi deuda a otra empresa sin avisarme. Y claro, ahora estoy con una compañía que cobre intereses aún más altos. Al parecer, eso estaba en la letra pequeña que decidí ignorar. Sí aprendí la lección, pero vaya pesadilla. Ah, aquí hay una cláusula. Normalmente cuando se hace una formalización de un crédito hipotecario, sí existe esa reserva de parte de las instituciones de poder vender su cartera. O sea, el tema aquí donde yo le veo así como que... ¿Algo raro? ¿Algo raro? Es justamente en la variación de su pago mensual o en la variación de su tasa al final. Sí, ahí yo lo veo... Le tuvieron que haber respetado la tasa que venía manejando, ¿no? Es correcto. O sea, ni de chiste incrementarla. Cuando te hacen eso es porque te atrasaste. O sea, o si existen algunos cargos por mora o algo por cargos por cobranza que ahora se están imponiendo. Es correcto. Y hay veces que te pasa. Es inverosímiles, ¿no? Sí, claro. Sí, ayer justamente yo estaba recordando un tema de unos clientes que les encanta viajar. Y fueron a Egipto. Y se nos olvidó hacer la transferencia de su pago de su hipoteca. ¿Al hipoteca? Un hipotecario. Y pues no sabían en qué horario estaban. No sabían exactamente si era hoy o era ayer o era mañana. O sea, los usos horarios estaban súper confundidos. Y quisieron meterse a la banca electrónica de su banco para mandar la mensualidad y la geolocalización del sistema. ¿Los bloqueó? ¿Los bloqueó? Que ahora sucede mucho. Entonces, cayeron en mora y ya cuando llegaron aquí recurrieron a mí y me dijeron, oye, nos pasó esto, esto. Y yo decía, órale, nunca me había pasado. Entonces, sí hablamos con las áreas del banco y me dijeron que me hagan una carta y que me dé antecedentes. Entonces, me dieron hasta fotocopias del pasaporte donde ven los boletos y todos, ¿no? Y justificamos perfectamente bien y me dijeron, ¿sabes? Está bien. Esta vez. Sí. Esta vez van a pagar. O sea, lo que no pagaron de la cobranza, ¿no? La cobranza. Y el siguiente mes lo vamos a respetar hasta la casa. Entonces, ahí sí, justamente puede haber algo de que no se haya cubierto un atraso de uno o dos días. Tiene afectaciones. Entonces, normalmente cuando firmas se te dice exactamente cuál es el día límite. Ok. ¿Qué opciones ahorita, en ese caso donde ya se pasó la deuda a otra empresa, qué opciones tiene Creditaria para poder comprar o trasladar la hipoteca o hacer una reestructuración? Bueno, Creditaria tiene muchas. Ah, perdón, tu empresa. Perdón. ¿En la experiencia de fiduciaria? No, 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 por favor. En la experiencia de fiduciaria. Lo que vamos a hacer ahí es revisar su caso y hacerle una propuesta de una sustitución de… Censurar el tema. Una sustitución de proveedor o de tenedor de deuda. Y tú haces planteamientos sobre tipos de financiamiento, nuevos tipos de financiamiento. Sí, es correcto. Si, por ejemplo, ya llevan pagado más del 50% del bien inmueble, pueden inclusive hacer el pago de ese pasivo a ese tenedor de deuda con otro banco. Y, inclusive, hay algunas opciones donde pueden encontrar hasta un financiamiento llegando hasta el 80% del pago de la actualidad. Ah, mira. Entonces, tienen liquidez. Hay que analizar cada situación. Sí, claro, claro. En cada caso se revisa y se revisan las necesidades. Claro. No es para todos, pero sí se revisan. Ok, a ver, acá hay otra historia. Venga. Que dice… Ah, mira, ahí está. La casa imposible de comprar. Hola, les cuento mi odisea. A ver si no se ríen mucho. Fui a ver una casa que me encantó. Era perfecta. Hice todo el trámite del crédito con mi banco y después de mil documentos y firmas, por fin me lo aprobaron. Hasta ahí todo bien, pero cuando quise comprar la casa, el dueño desapareció. Sí, el tipo no contestaba, no afirmaba nada, se esfumó. Resulta que había vendido la casa a otra persona mientras yo hacía todo el trámite. Y, claro, me quedé con mi crédito aprobado, pero sin casa. Un desastre total. Moraleja, asegúrense que el dueño no sea un fantasma antes de empezar el trámite. Bueno, que es lo que recomiendo yo mucho, ¿no? Y estoy súper, súper… Al pie, ¿no? Sí, muy reiterativo en redes sociales, en presenciales. Justamente les comento, el proceso más menos que nosotros tenemos ya bien medido, en temas de acreditación, son de tres días. Con el expediente, nosotros tenemos el nombre de documentación completa, solicitud y formatos debidamente firmados. El proceso nos lleva de tres a cinco días hábiles en tener autorización o algunas veces alguna reconsideración, etc. Eso es lo que nos llega a atrasar mucho, a diferencia de cuando el cliente va a sucursar. Porque tienen que esperar el turno, porque están vendiendo cajetas de crédito, que en la pantalla de cheques… Ya sé, te meten un montón de cosas antes de tener el crédito hipotecario. Y después, ¿se acuerdan que tienen el crédito hipotecario? No, aquí nosotros no, aquí nosotros tenemos ese canal, lo tenemos muy bien medido y entonces tenemos respuestas de tres a cinco días la autorización. Y entonces, ahí ya con la autorización, es más fácil negociar con un propietario vendedor y decirle, vente, vámonos a firmar el contrato de intención de compra-venta e inclusive puede negociar el precio para encontrar un descuento. Sí, claro. Incluso hasta promociones, ¿no? Que del avalú o cositas así. Ah, y algunas veces así llegan a sacar, ¿no? Sí, el mes pasado, el mes de septiembre, un banco inventó que cero comisión por aportura y avalú gratis. No, 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 si eso es una herramienta que te ahorras. Se ahorran los clientes. Ok, pues estas fueron las historias que tenemos de la sección que han sacado en créditos hipotecarios. Ahí, si tienen más historias tenebrosas, macabras, que quieran compartirnos, déjenla en los comentarios, en nuestras redes sociales. Estamos con el Espacio Inmobiliario Oficial para leerlos y resolverlas de cualquier tema que lleguen a tener, ¿no? Sí, claro que lo uso. Les recuerdo, estábamos con Omar López de Experiencia Financiera, quien es experto en créditos hipotecarios. Y ahora vamos a hablar de otra sección que preparamos que se llama Mitos Inmobiliarios. Es como un verdadero falso. Ok. Vale, a ver, Arqui, ¿cuál es el primer verdadero falso? Muy bien. ¿Es mejor comprar que rentar? Depende mucho. Depende, es cierto, pero va a depender mucho del arraigo que quieras tener en la ciudad o en la zona. Claro. ¿Sabes? Y esa es una, porque normalmente decís, no, no me va a quedar mucho tiempo para que compro, voy a gastar más, y pues sí, mejor renta. Este, pero si ya tienes planes de establecerte, temas familiares, temas laborales, temas... ¿El plan de vida? De revisar tu plan de vida. Sí, sería prácticamente psicólogo. Ok. Sería más fácil. A ver, esta. Número dos. Los departamentos nuevos siempre son mejores que los usados. No siempre. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque va a depender igual, o sea, las zonas sí están nuevos, pero te quedan a dos horas de tu trabajo, de tu centro médico, de atención, o la escuela de los hijos, o sea, todo eso va a repercutir mucho. Entonces, el tema de movilidad, o sea, sí está nuevo, pero tienes que hacerte un largo recorrido. Dos horas para llegar al trabajo. Dos horas para llegar, o te quieres ir al cine, ¿no? No, 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 no. Siempre, 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 sube. Sí, es verdadero, más no como lo esperamos. ¿Sale? Este, no puede ser posible que hayas comprado hace 10 años en 200 mil pesos y que lo quieras vender en millones y medio. O sea, van muchas variables, o sea, una de las variables es la inflación, la otra es la posibilidad de ella que tiene la zona, y el tema de movilidad también le va a dar. ¿Te voy a estar afectando mucho? O sea, le va a dar, le va a dar, le va a dar el valor que se busca. Obviamente, sí va a tener un incremento, pero no del 200%. Sí, y dependiendo del justo, como tú mencionas, de qué tan rápido se desarrolle la zona, por ejemplo, lo vemos ahora en Campo Verde, ¿no? Hablando de Morelos, interés social, en cuanto empezaron a venderse las casas, y en cuanto a una horita, y con el proyecto que tienen, que el puente sin fin, que ojalá y si ya tenga fin, cuando no va a costar. Y si realmente termina en todo el proyecto que se tiene planeado, la posibilidad va a seguir aumentando por allá. Sí, justamente yo apenas atendí a un cliente que tiene una propiedad ahí ya libre, ¿qué me recomiendas? ¿Rento o vento? Sí, no, no vendas, espérate, no vendas, este, a poner bueno. Hay que ver, o sea, no te puedo decir, no tenemos la bolita mágica para adivinar el futuro. No, no, relájate, contén, es una inversión, es un activo que te está dejando ingresos, pues conténlo. De todas maneras, ya le generó una buena ganancia, supongo yo, del tiempo que compró ahorita, y se han subido muchísimo más los precios de esa zona. Un poquito, el tema de los materiales de construcción, de obra, ¿no? El tema de licencias, algo que es hacer toda la mitología entre los ayuntamientos, eso va encareciendo a la cliente. Es correcto. Muy bien, la siguiente, ¿cuál? ¿Puedo financiar una casa con mi tarjeta de crédito? ¡No! ¡Hombre! Es muy buena, empecé a hablar, mamá. American Express. No, es carísimo, es carísimo. Oye, pero te ha tocado clientes que si lo quieren hacer. Sí, sí, justamente es cuando los detenemos, le decimos, no, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Porque la tasa, la tarjeta de crédito es diferente a la del hipotecario. El uso no es para eso, ¿no? Sí, a ver, un tema bien fácil, es que me dicen, es que ya bajó, ya bajó la TIE, va a bajar el crédito hipotecario. No, no se rigen igual. O sea, el crédito de la tarjeta de crédito, el automotriz, el personal, normalmente se rigen en base a la TIE, ¿sabes? Lo que el Banco de México nos dice, ¿no? Sabes que hoy el dinero cuesta tanto. Entonces, los créditos hipotecarios están basados en razón del famoso bono 10 años. Entonces, si tú quieres ver si va a haber variaciones o no en tu crédito, puedes meterte en la página de internet y validar cuánto vale el bono 10 años. Y en ese ratito, puedes obtener más o menos el parámetro en el cual se están moviendo hoy los créditos hipotecarios. Aquí tienes algo, ¿sabes de eso? Ok, tome nota, ¿eh? Tome nota de todo lo que nos está diciendo Omar López, experiencia financiera, experto en créditos hipotecarios. Certificado. Sí, por supuesto, certificado. Ahí ya nos dijeron en dónde podemos constatarlo, ¿eh? Oye, vamos a brincar a otra sección que preparamos. Está interesante. No, está muy buena. Y además, dominas el tema de la materia, es completamente... Sí, ya vi que le... Por eso lo hicieron así. Tenemos top secret de inmueble. ¿A qué se refiere con esto? En donde nos compartes, pero sí tiene que ser top secret o truquillos, secretos inmobiliarios que nos puedas dar para los que nos están viendo, no sé, por ejemplo, como aquellas personas que son comerciantes, por ejemplo, que quieren sacar un crédito hipotecario, ¿cómo lo podrían hacer? Porque, no sé, los de mercado, por ejemplo, que manejan mucho efectivo y todo esto, que tienen la solvencia económica, pero tal vez no la forma de comprobarlo ante una institución, algún escenario, algún tip que nos puedas dar a todos los que nos están viendo para que puedan obtener su crédito hipotecario. Está fácil, está fácil. Bueno, para economías, en específico, así como nuestros... No formales. No formales, como nuestros queridos locatarios del mercado, hay un producto financiero que sí, sí les ayuda, porque curiosamente tú dices, no, no tienen registro, no... Compróbanme tus ingreses. Son bien organizados. O sea, yo he ido a comprar plátanos y registrar el plátano, ¿no? Entonces, esos registros... Hay un solo banco en México hoy en día que sí pide, fíjate bien, y hay algo que es inverosímil, pero es necesario que tengas la famosa constancia de situación fiscal actualizada, ¿sabes? Todo mexicano hoy en día la debe tener, está obligado a tenerla. Y la otra es, cuando vas a comprar un bien inmueble, dices, es que yo no quiero tener temas con Hacienda. Los vas a tener porque estás comprando un bien inmueble. Entonces, aquí lo que nosotros pedimos siempre es la constancia de situación fiscal. Sí pedimos, si ingresa el efectivo a la cuenta de cheques, sí le pedimos seis meses. Ok, claro. Pero, y si me dicen, no, es que no ingreso todo porque lo demás se queda en el trabajo, lo tenemos en Santa Cruz o lo tenemos movido, pues, o sea, lo estamos moviendo todo el tiempo. Este, ok, se les manda a hacer un estudio socioeconómico. Entonces, el banco te va, o sea, ingresamos el expediente, no tenemos tema ahí, el banco dice, sí, sí lo vemos viable. Va con una validación de la Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, dicen, sí, sí es viable, que sea sujeto de crédito. Y entonces, cuando nos dicen que sí es viable, inmediatamente lo que nos pide el banco es que el cliente deposite su estudio, se apague su estudio socioeconómico. Tiene un valor de dos mil pesos hoy en día. Ok. ¿Sale? A veces varía, más o menos, ¿no? Pero se hace el estudio, se programa el estudio socioeconómico, se entrevista por parte de un externo, una agencia, se entrevistan con nuestro cliente y lo visitan en su lugar de trabajo. Entonces, ellos validan que efectivamente, luego les dicen, oye, tú tienes una libreta de ingresos. Oye, sí, sí tengo esa libreta de ingresos. Péstamela tantito, nada más, para ver, para revisar tus ventas y checar cuántos camiones entraron o salieron de mercancía, de preguntas, etcétera, etcétera. Y entonces, ellos ahí determinan la famosa capacidad de pago. Y es como si, pero también tenemos un tope, tenemos un tope de no pasar de tres millones de pesos. Muy bien. Ok. ¿Qué otro? Por ejemplo, para los impuestos, están los consejillos ahí, para los que no saben cómo podemos. Bueno, toda hipoteca tiene un apoyo, ¿sale? Ok. Ya seas empleado o persona física con actividad personal, la parte que se cobra de intereses, lo puedes deducir en tu declaración de impuestos. Ok. Entonces, tienes ese beneficio. Es deducible. Es deducible. Ah, muy bien. Apúntale, apúntale. En tu declaración, puedes descargarle, le hablas al banco o el banco mismo te emite la constancia de que puedes deducir ese recurso. Ok, perfecto. Pues, no sé, antes de finalizar, hasta aquí llegaron todas nuestras secciones de este episodio especial. Como se dieron cuenta, cambiamos un poquito la dinámica. Los invitamos a que nos compartan dudas, anécdotas que tengan en nuestras redes sociales. Encuentrenos como Espacio Inmobiliario Oficial. Estamos con Omar López de Experiencia Financiera. ¿Y algún mensaje que quieres compartir? No, pues, muchas gracias por la invitación, chicos. Y, pues, sí, como iniciamos, validen siempre las personas con las que van a trabajar, porque no nada más le van a confiar la compra de una casa, le van a confiar... Su información. Todo. Sí, claro. Su vida, o sea, completan su identidad completa y su vida. Entonces, sí, hagamos mucho énfasis en que la persona que me esté atendiendo realmente tenga esta cédula electrónica. Si gustan, yo les comparto la mía. Gracias. Para verificar que es un broker certificado. Para que les sirva de ejemplo, ¿no? Sí, claro. Para que el público que nos está viendo, vean cuál es el formato realmente y, pues, sí, me va a atender. Una persona, validemos que esa persona esté registrada ante esta institución, que, pues, previamente para darnos esa licencia, pues, nos hacen exámenes. O sea... Se tienen que preparar. Sí, tenemos un examen ético y uno de conocimientos técnicos. Entonces, sí, trabajamos bastante con esa situación. Y otra cosa que también hacemos mucho énfasis es de que los que nos dedicamos a esto prácticamente en la oficina, en experiencia financiera, no vendemos inmuebles. Entonces, buscamos ser partes neutrales... Claro. ...en las negociaciones y no ser juez y parte en una negociación. Que es parte de su código. Es correcto. Ok. Oye, ¿y en qué números te pueden encontrar? ¿Cómo apareces en redes sociales? Ah, ¿cómo aparecemos en redes sociales? En redes sociales aparecemos como experiencia financiera con la X. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Threads, estamos en LinkedIn. Aparezco como con mi nombre completo, que es Felipe Omar López Vázquez. Este... ¿Teléfono de oficina? Teléfono de oficina, tenemos en 371-715907. Ok. Y el contacto por correo electrónico los pueden buscar como contacto, arroba, XperienciaFinanciera.com. Ok, perfecto. Para que lo puedan contactar y cualquier duda que tengan, sin problema, compártanosla en redes sociales, ya sea con Omar López, para que puedan resolverlas. Y las anécdotas, las anécdotas chismecitos que nos quieran contar. Ya sé, una sección necesitaría para ver. Muchísimas... Andas. El lejado pide los créditos. Ah, para bueno. Muchísimas gracias, Omar, por estar con nosotros nuevamente. Continuamos con Espacio Inmobiliario. Gracias. Como asesores inmobiliarios profesionales, nuestra misión es hacer que este proceso sea sencillo y exitoso para ustedes como propietarios. Con conocimiento experto, visión del mercado y servicio dedicado, nos aseguraremos que obtengan el mejor valor por su inversión. Hagamos realidad sus sueños inmobiliarios. Somos una inmobiliaria ubicada en Morelos. Mi hogar, asesores inmobiliarios, más que un hogar, es un sueño hecho realidad. ¿Tienes un condominio y necesitas ayuda para administrarlo de manera eficiente? Tu hogar es tu refugio, y mantenerlo en perfecto estado es nuestra misión. Nos encargamos de la administración de tu comunidad, asegurando que cada área común esté impecable y funcionando como debe ser. Desde la seguridad, la limpieza, hasta la resolución de cualquier inconveniente, estamos aquí para que tú solo te preocupes por disfrutar. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Vive en un entorno donde todo está bajo control, gracias a una administración profesional y comprometida. Porque vivir en la armonía es posible. Dominique, 777-903-6309 y 777-233-1179. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias, el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales y en su televisión abierta, el canal 10.1 Dix Televisión. Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos necesitamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 Dix Televisión, en las redes sociales de Lodeo y Morelos, en YouTube, en Facebook. Lo invitamos a la segunda emisión de Lodeo y Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes con el canal 10.1 Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lodeo y Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lodeo y Sintoniza, en nuestras tres emisiones semanales, inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana, segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lodeo y México. A las 7.45 pm y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. En la tercera emisión de Lodeo y Moreros detendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro Estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñenme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta por Dix Televisión. Bienvenidos a Tampo Inmobiliario. Mientras el ARG termina de revisar... Ay, perdón. Disculpame, disculpame. Ya, integrante. Cuéntame una vez. Estas chicas no tanto que tu toques. Pues es que fíjate que ahora resulta ser que hay algo que se llama tokenización inmobiliaria. Y pues se trata de que el proyecto, sus propiedades se pueden dividir en tokens para poder financiar estos proyectos y estas propiedades. Y pues la verdad que está muy interesante eso, ¿no? Esto se hace a través de una plataforma que se llama Blockchain y se ha desarrollado en Miami, Nueva York, Dubái y estamos en México, ahí inmersos en este tema, ¿eh? Próximamente tenemos contenido al respecto. Próximamente. Pues va a ser muy interesante porque además es un nuevo producto de forma de financiar los desarrollos inmobiliarios y la verdad está muy interesante el tema. Ok, oye, hablando justamente de propiedades y todo esto, este trip, ¿ya te enteraste lo que dijo nuevamente ahora el ingeniero Octavio Oropesa? ¿Qué dijo el ingeniero Adorno Romo? En Tabasco anunciaron ya las primeras construcciones de las casas que va a hacer el Inconavir en conjunto con el Estado. ¿Fue nuevo el sabiendo de Inconavir? Pues ya cantaron las primeras viviendas que van a construir, dijeron cuánto, cómo, dónde y todo el trip. ¿En dónde va a ser? Va a ser en Tabasco en conjunto con el gobierno del Estado de la entidad. Van a construir 64.500 viviendas. De esas, 44.500 corresponderán al gobierno federal. ¿Serán, perdón? Ajá, sí, serán federales. Y, pues, nada, el Inconavir creará... ¿Y cuál va a construir el Estado de Tabasco? El Tabasco y el gobierno. Ok. De las 4.500 que te estaba mencionando, 24.500 van a ser del Inconavir y el resto va a ser de la Conavir y Fogist. Ah, muy bien, ¿no? Pues qué bueno. Será que tiene muy clara la política de vivienda, de poder desarrollarla, pero como el tema del plan de vivienda, sí, así, concreto, concreto, todavía hay muchas cuestiones indefinidas. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el tema de la donación de la reserva territorial? ¿Cómo se va a llamarla? La famosa empresa constructora... Ya la bautizaste tú, ¿no? La de vivienda o Inconavir construye. Pero la verdad es que no nos quedan muy claras las reglas de operación. ¿Es que no las han dicho? No las han dicho, pero además ya la asumí en la Cámara Mexicana de la Reducción de la Construcción y Poparmex se están oponiendo a que tenga Inconavir una constructora. Inclusive, los mismos trabajadores del Inconavir están con el tema de que no están de acuerdo. Pues vamos a esperar cómo se va desenvolviendo esta noticia porque realmente es, pues, muy, ¿cómo se podría decir? Muy innovadora. Sí, sí, sí. Ellos dicen que, bueno, las cámaras dicen que es retora, que es un tema que habla del principio de Inconavir, pero sí es importante decir que para poder desarrollar vivienda de interés social, se están trabajando entre 24 y 30 meses, entre que sabemos que reserva territorial es, el licenciamiento de parte de las autoridades, es decir, los permisos de construcción por parte de los ayuntamientos locales, y la construcción, las etapas. Y ya sabes que los vendedores nos tardamos mucho. Bueno, pero en el tema de la venta también nos pasa, creo que a Inconavir también, porque las está promoviendo en Inconavir también. También. El tipo de sector, el que va dirigido a un tipo de propiedades, no es abierto a cualquier público. A cualquier público, pues, es la verdad. Y tenemos también algunos sectores han avisado que tenemos bastantes años de rezago de construcción de vida. Hay gente que dice que tenemos 14 años de rezago en el proceso entre la población crece y que hay falta de vivienda, déficit de vivienda. Entonces, pues, es un tema que está dando mucho que hablar y empezaremos a ver todo ese proceso sobre este plan y definiciones para que las operaciones estén claras. Claro. Y ya te enteraste lo que pasó ahí en Ciudad de México con el tema de Chapultepec. ¿Qué pasó con Chapultepec? Ay, ahí traigo una semilla, porque resulta ser que la inmobiliaria, si no mal recuerdo, se llama TREPI, está exigiendo de regreso del terreno que había donado al gobierno. ¿Por qué? Porque no se ha dado el uso con el que se había donado. ¿En dónde? ¿En Chapultepec? Sí, en el coste de Chapultepec. ¿Y con qué fin? ¿Para qué no quiere deber eso? Quiere construir un departamento. Oh, pues, muy interesante. Imagínate que tengas un departamento al lado del zoológico y que lo pagues con tokens. O sea, sí, pero imagínate, mientras no te al lado de los hipopótamos, todo es bueno, ¿no? Ok, ok. ¿Para lado de los changuitos? No, pero ese es un tema, porque evidentemente muchas personas brincaron, no están de acuerdo en que se construyan departamentos, que se conserve como lo que es. Entiendo que es una reserva que le da oxígeno a la ciudad de México. De hecho, la principal, y comparado con Madrid, por ejemplo, es más grande, Chapultepec, que muchas salidas que tiene Madrid. Imagínate, entonces, que no es todo el parque, por ejemplo, pero sí es una sección que al final de cuentas ha estado destinada para un fin. Ellos se excusan y no se le ha dado el mantenimiento y no se cumplieron con los proyectos que habían planificado para poder utilizarlo. Y pues dice, esa es la orquesta. Pero si el objeto de la donación no se ha cumplido, y yo creo que tiene que ver con algo de tiempo y con el objeto de la donación, si se está moviendo, desvirtuando, tiene todo el derecho a reclamar. Sí, un momento sí. Vamos a ver cómo se desenvuelve toda esta noticia, porque el Congreso obviamente está parando chayotes y quién sabe si lo voy a permitir, cómo va a quedar, negociar, todo de cada canto, ¿no? Y cuéntame, ¿le al fondo de la ruta? Hoy, ahora que estuvimos de muchos eventos sociales en el mundo inmobiliario. ¿La vas a hacer la pachada, Samanta? No, son relaciones públicas. Ah, relaciones públicas, disculpa. ¿Comenzamos? ¿De acuerdo? Sí, claro, por supuesto. En el Día Internacional de la Luta contra el Cáncer de Mamá, el Parlamento Inmobiliario organizó un desayuno. Ok. Y la verdad es que estuvo muy bonito porque llevaron... En todo, Margarita, ¿qué es eso? Sí, por supuesto, y en los mejores eventos. Claro, claro. Estuvo muy bonito este desayuno, muy rico, por cierto, también, ese pancito como me encanta, de 100% natural. Ay, comercial. Molazo. Y hubieron pláticas muy padres en donde hubo una dinámica de reflexión, evidentemente, para que nosotras, como mujeres, pues nos mantengamos saludables, nos hagamos nuestros estudios correspondientes y evitar el cáncer de mamá, que es muy importante. Y el médico uterino, cuídos, cuídos. Pero hubo una historia muy bonita que compartió una asesoría inmobiliaria y varias compañeras se abrieron para compartir experiencias de vida, consejos y demás. Son muy malos, la verdad. Qué bueno. Me da mucho gusto que estés en toda la socialidad del mundo inmobiliario. Sí, de hecho, ese no fue el único evento que asistí. Gracias a los sentidos. Ay, me caigo. Cuidado. Alex nos invitó al Open House al lado del Palacio de Cortés, un edificio que tiene muchísima historia. Y lo padre de todo este Open House, que fue desde viernes, el VIP, obviamente, es pasivo, fue como un VIP. Es pasivo. ¡Guau! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto a la venta de estos cuadros. Fíjate que por la vacación este vídeo por tener temas de cultura y de arte. A mí me ha encantado las películas. Y la verdad, estaban muy interesantes. Ahí tengo un videíto para que vean más o menos cuáles fueron las obras de arte más interesantes que se rompen en géneros. Claro. Y luego con eso el tema de la parte y temas de cuestiones modernas y contemporáneas pues fueron muchas dudas. Pero está bien. Qué bueno. Me da mucho gusto que se esté comentando la cultura desde el mundo inmobiliario. Sí, y pues nada, la invitación que les hemos estado haciendo semana tras semana de la Tala de Inmobiliario es organizada por OLI Monroy. Por nuestra amiga OLI Monroy. Sí, por los datos inmobiliarios de mi costa. Se va a poner bueno esta pachana, crémenlo. Sí, y muy elegante. No olvidemos que es de cada... No sé qué no podemos hacer el... ¡Eh! ¡Ah! Yo creo que sí. Por favor. No se olviden de... Pues están todos invitados, ¿no? Sí. Todos los promotores y agentes inmobiliarios Están bienvenidos a la famosa pieza de gala. Sí, a las redes sociales del grupo de asesores. ¿Cómo se pueden contactar para poder comprar sus boletos, perdóname? En redes sociales, en el grupo de asesores muy bien verificados, así los encuentran en Facebook, para que puedan obtener sus boletos. Recuerden que el costo de $1,000 va a ser el próximo 7 de noviembre, a partir de las 6 y media de la paga. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Ya. ¿Se acabó? Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Oye, aquí te caen un rincón por tus papás. A ver si nos puedo pagar la caseta. Gracias. Oye, aquí te caen un rincón por tus papás. Los encontramos en Quinta Santa María, junto a las representantes del grupo Asesores Inmobiliarios del DIPAC, la licenciada Perla Gómez y Oli Monroy. El día de hoy nos tienen una invitación muy especial a un evento que es honor de tener con mucho cariño. Cuéntenos, ¿de qué tal este evento? ¿Cómo va a ser? Gracias, Sam. Gracias por brindarnos el espacio. La verdad es que estamos muy contentos, entusiasmados y llenos de orgullos porque Inmobiliarios Verificados llega a su tercer aniversario. Y la verdad es que queremos festejarlo en grande, con una noche llena de lujo, de glamour, en compañía de todos nuestros compañeros. Este evento lo realizaremos el próximo 7 de noviembre a las 6 de la tarde en Quinta Santa María. Los esperamos. No, pues muchísimas gracias por esta invitación y por este gran evento que están preparando con mucho cariño, pero me gustaría que nos contaran un poquito más de cómo es que nace esta agrupación. Gracias, Sam. Pues bueno, Inmobiliarios Verificados, como bien dice Perla, nace hace tres años con la intención de tener capacitaciones constantes, de tener un grupo ordenado y bueno, nosotros nos regimos por un código de ética. Hemos estado trabajando arduamente con nuestros inmobiliarios para tener una imagen que proyecta hacia nuestros clientes y que seamos totalmente confiables. Y respecto a este evento que están preparando con un símbolo de cariño, ¿qué nos pueden adelantar? Pues será la noche de oro de los inmobiliarios. Hemos preparado este evento con mucho cariño, donde el glamour, el lujo, son los que nos estarán acompañando. Hemos preparado diferentes categorías, pero una de ellas y la principal es premiar y reconocer a nuestros compañeros asesores con más de 30 años de trayectoria. Cabe destacar que esta es la primera edición de estas galas inmobiliarias y la intención es tener cada año esta premiación y el reconocimiento a la excelencia inmobiliaria. Qué bonito que estén organizando un evento en donde justamente conozcan la trayectoria de los asesores inmobiliarios ya, pues, el tiempo más de 30 años realmente es un momento de gozo, de alegría. Y ¿dónde podemos encontrar más información de estudiantes? Gracias, Sam. Pues estaremos difundiendo y compartiendo la información en nuestros grupos de WhatsApp. Aunado a ello, los invitamos a que visiten nuestra página de internet inmobiliariosverificados.com.mx, así como nuestro Instagram. Muchísimas gracias, chicas, por su invitación. No se pueden perder este gran evento que vamos a estar compartiendo seguido en nuestras redes sociales para que todos puedan suscribir, puedan asistir a este motivo. No se le pierdan. Continuamos. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como arrobaespacimobiliariooficial. Además, si tienes alguna historia, un chisme o incluso alguna duda, no te mudes en escribirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!